Paz en el cielo Nos reúna, que la paz no se armale, construyamos un mundo de paz Somos hijos del Creador, moldeados por su amor Si seguimos la verdad, buscaremos un mundo de paz Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz en la humanidad Que la paz nos reúna, que la paz no se armale, construyamos un mundo de paz Desde nuestro corazón, la plegaria ya empezó No queremos nada más, que vivir en un mundo de paz Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad Que la paz nos reúna, que la paz no se armale, construyamos un mundo de paz Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad Que la paz nos reúna, que la paz no se armale, construyamos un mundo de paz Paz. Paz.